Buenas tardes. Estamos aquí una tarde más en los encuentros de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. Y esta tarde tenemos con nosotros a Bill Richardson, profesor y director del Departamento de Español de la Universidad de Galway en Irlanda. ¿Cuándo empiezo a aprender español? Bueno, de hecho soy uno de los raros en el sentido de que en este país hay poca gente que estudia español y siempre ha habido poca gente. Pero yo en cambio sí estudié el español en la escuela secundaria, fíjate. Entonces empecé a los 12 o 13 años a estudiar español y a los 15 años pasé seis semanas en Ouedo y me entusiasmé con una familia española muy acogedora, que me trató muy bien, pero que no sabía hablar inglés para nada. Entonces tuve que defenderme en español. Y en su universidad, en su departamento, ¿qué nivel llevan los estudiantes que llegan a la universidad? ¿Qué nivel de español? Nosotros somos un poco como las demás universidades, creo, en Irlanda. Es decir, que la gran mayoría de los estudiantes son principiantes. Nunca han estudiado nada de español y entonces como el 80% o incluso más de los alumnos que tenemos, pues empiezan desde cero. Claro, tenemos también una clase aparte para los que sí han estudiado español en la escuela secundaria y han llegado a un nivel de bachillerato, lo que llamamos el living cert. Entonces hay esa clase, pero la gran mayoría no han estudiado español y entonces a nosotros nos toca pues darles un curso muy intensivo para que llegan a un nivel adecuado para estudiar, para incluso leer literatura, desde luego, y para cursar un año en el extranjero, en España o en América Latina. Porque en nuestro tercer curso los alumnos van fuera y estudian en España o en América Latina. ¿Y cómo es la demanda del español? Muy buena, de hecho. Crece cada año. Cada año hay más estudiantes que quieren estudiar español. Por ejemplo, en los últimos cinco años, nosotros, el número de estudiantes que estudian en primero, en nuestro primer curso, ha subido desde cien, menos de cien, hasta cinco años, a menos de doscientos cincuenta ahora este año. O sea que hay mucha demanda de español, pero la mayoría son estudiantes de principiantes, son principiantes. El francés siempre ha sido el idioma más fuerte aquí como lengua extranjera, pero ahora crece cada vez más el número de estudiantes, incluso en la escuela, que estudian español. Pero de momento, pues no es comparable al número de estudiantes que eran francés. Y también ha escrito usted artículos y libros sobre traducción y sobre literatura con un especial interés en Borges, en el autor argentino, que hablaremos más tarde. Y sobre traducción me interesa porque Borges también fue un gran traductor. Mucho, sí. Que disfrutaba traducción. Pero él decía que a él le gustaba mejorar o, en la medida de lo posible, recrearse en el original para crear otra obra. Eso no es muy común ahora. Bueno, no es de moda ahora, no. Es evidente que ahora se valora muchísimo el texto original, la cultura original, y en una traducción se dice que se debe, pues, valorar eso y, de alguna forma, intentar comunicar lo que es la cultura original. Aún si eso crea, digamos, dificultades para el lector, que a la hora de leer el texto puede encontrar dificultades para entender lo que son estas referencias culturales a la cultura original y todo esto. Entonces, un teórico como Lawrence Benuti, por ejemplo, dice esto, que él asevera que no hay que homogeneizar, no hay que cambiar mucho el texto para adecuarlo al lector meta, sino que hay que respetar el texto original. Y eso sí es de moda ahora y, de hecho, se aprecia que es una forma de reconocer la importancia de la cultura original y el texto original. Por otra parte, no era la manera de traducir de un Borges, no. Él tomaba la libertad de crear una nueva obra literaria en el momento de traducir algo. Entonces, si él pensaba que se mejoraba con un ligero toque aquí y allá, o cambios, pues, los hacía siempre. Entonces, ¿por qué Borges? A mí siempre me ha interesado. Es decir, que en la facultad, en la universidad, yo estudié la obra de Borges y me fascinó a esos años, a los 18 años. Y me parece que Borges es un escritor que escribe, bueno, escribe muchas cosas, ¿no? Prosa y poesía y ensayos, pero incluso los cuentos que escribe son como poesías, en el sentido de que uno siempre puede volver al cuento y encontrar más, más significados, más riqueza, más profundidad que hay en los cuentos. Entonces, en ese sentido, son una fuente de riquezas y se puede volver a ellos y ver aún más. Y aún así, pues, es imposible entender todas las referencias y todo lo que sea los toques, los matices de significado que hay en un cuento. Un cuento borgesano es muy denso. Hay muchísimo en cada párrafo. Simbología también. Juega con símbolos, con imágenes que pueden llevar a interpretaciones. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, pues, no sé, el laberinto es lo típico, ¿no? De Borges. Y claro, de alguna forma, el laberinto simboliza lo que es la falta de conocimiento. Lo que somos los humanos un poco imperfectos en ese sentido de que no entendemos lo que es la vida que nos rodea. Y él siempre, pues, valoraba eso. Lo que decía era que él siempre encontraba que, más que nada, era un hombre perplejo. Encontraba la perplejidad, es decir, la falta de conocimiento. Y que, de alguna forma, pues, la vida llevaba misterios que eran muy interesantes, pero, por otra parte, muy difíciles de entender. Y un laberinto, de alguna forma, simboliza eso, desde luego. También hay otros símbolos. Por ejemplo, un espejo. Hay muchos espejos en Borges. Y claro, otra vez, el espejo es muy interesante. Sobre todo desde mi punto de vista, que estudio el tema espacial, lo que es el espacio. Y un espejo, por ejemplo, es muy interesante. Porque un espejo está en el espacio, pero, de alguna forma, nos indica algo que parece estar en el espacio y no está ahí. Entonces, estamos mirándonos a nosotros mismos allí donde no estamos. Y es eso, es esa manera de, de alguna forma, romper las formas normales. Lo que es la concepción de la vida que tenemos. Y él está, es siempre subversivo en ese sentido, ¿no? Está ahí siempre pensando, bueno, pues, a ver si podemos narrar un cuento que indique que, de alguna forma, hay más de lo que se puede suponer. Entonces, incluso en los cuentos que son como cuentos de detectives, casi, siempre hay un toque que indica algo más. O sea, un toque metafísico. El gran cuento de la muerte y la brujla, por ejemplo, que parece indicar que hay un significado especial en cada lugar de crimen que se encuentra en ese cuento. Y luego hay ironía. Porque Borges, aunque dé la impresión de ser un hombre muy serio, y él conocía toda la filosofía y mucha, pero de hecho es muy irónico. Y juega con el lector y tiene un gran sentido del humor. Y escribió cuentos, ensayos y poesía, como hemos dicho, pero no escribió novelas. No. ¿Es posible que una novela de Borges hubiese sido imposible de digerir con tanto significado y tanto, que un solo cuento da para tanto? Sí, sí. Me parece que hay algo de eso. Él dijo que prefería imaginar que la novela existía y resumirla. Entonces, él decía, ¿por qué gastar 200 o 300 páginas diciendo algo, si de hecho se puede resumir en media docena de páginas y comentarlo? Y esto es lo de Borges, ¿no? Lo típico que, de alguna forma, llama la atención en el mundo moderno, que es esa manera de autoreflexionar sobre lo que es un cuento y sobre la existencia de nosotros en el mundo. Y con todo lo que se ha escrito sobre Borges en todos los idiomas, ¿qué tiene su libro? ¿Qué hace que sea atractivo para un lector? Sí. ¿Qué puede aportar? Pues lo mío es el tema del espacio. Y, como dices, pues eso nos toca de muchas formas en cuanto a la vida humana, ¿no? De alguna forma hay el espacio físico, lo que es encontrar una cosa en un lugar, la ubicación física en ese sentido. Y en Borges eso se nota incluso en ese cuento que he mencionado, La muerte y la brújula, ¿no? Él juega con las ubicaciones geográficas, físicas, dentro de una ciudad que se conoce que es Buenos Aires, aunque él no nos dice que es Buenos Aires. Luego, por otra parte, hay lo que es la especulación sobre el espacio y el universo. El espacio como forma del universo comparte una dimensión del universo, el espacio y el tiempo, porque siempre andan juntos tanto el espacio como el tiempo. Entonces, él también nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en este universo y preguntarnos, ¿este universo es infinito o no? En cualquier caso, si contestamos que sí o que no, es maravilloso. O sea, pensar que de hecho el universo sigue hasta lo infinito es imaginable. Por otra parte, si termina en algún lugar, ¿qué pasa después? Entonces, en un cuento como La biblioteca de Babel, nos invita a especular, de hecho, sobre ese tipo de temas, porque él inventa esta biblioteca infinita, ¿no? Casi infinita o no infinita, no sabemos. Pero una biblioteca que capta todos los libros que puede haber y, de alguna forma, es un símbolo, otra vez, del universo, de lo que es nuestro universo en que vivimos. Pero él, pues yo, en los varios capítulos de este libro, he intentado, si quieres, ver algunos de los temas más importantes relacionados con el espacio. Y estos que he mencionado, pues son algunos de ellos. Pero también hay otros, por ejemplo, curiosamente, el tema del poder. Porque lo que es el poder es muy interesante. El poder está relacionado con el dominar o producir un espacio y también el tema de encontrar algo en el espacio. Incluso en la biblioteca de Babel, ese cuento que he mencionado, se trata de que hay gente, que sean buscadores, se llaman buscadores, que van en busca de libros que pueden dar el sentido de la vida. Entonces, ese sentido de que en algún lugar podemos encontrar algo que sea tan especial, que nos explique lo que es nuestra vida, es también algo muy tentador. Muy tentador. Y es muy humano. Esa añoranza de sentido, de significado, es algo muy humano. A veces la gente dice que Borges es inhumano, es intelectual y todo esto, y que es muy frío. Pero de hecho, detrás de lo que es, digamos, una superficie que quizás sea fría, o da la presión de ser fría, o sea, de hecho, hay todos estos temas humanos, muy humanos. Pues muchas gracias, no solo por haberse sometido a nuestras preguntas aquí en el Instituto Cervantes, sino por su libro que nos acerca un poquito más al mundo de Borges. Muchas gracias. Gracias.